En un risco del Guadalajara, en la rama, incensado por el tomillo, la jara y los pinos, los hombres de la guerra de 1936 han levantado un monumento a los muertos. Allí reposarán para siempre, campados bajo los brazos de la cruz. Pero allí se busca algo trascendente en la intención que supere la magnitud de la sola arquitectura. Será perenne testimonio y cara al futuro, como un grito en piedra de ¡Alto! ¡Alto! a cuanto significó en el pasado la decadente catástrofe de España. Basta, y para siempre, a la que fue interminable sangría de las luchas fratricidas. Más necesaria será la vigilancia tensa y cuidadosa, que no nos es posible un reposo cómodo y cobarde frente a la historia, y no fue un camino fácil llegar hasta aquí. Por él, se fueron las vidas de los mejores, y aún del paraíso deseado dirá José Antonio. Lo queremos difícil, erecto, implacable. Un paraíso donde no se descanse nunca, y que tenga junto a las gambas de las puertas, ángeles con espadas. José Antonio, unidos a los que llegan una y otra vez, sin que decaiga el fervor que en ellos encendiste, vamos a entrar nosotros ante tu tumba, y nuestra oración pedirá por tu eterno descanso, al par que renovamos allí la fe en la España que soñaras. El tiempo pasa muy a prisa. La lección de tu vida y ejemplo no, pero fue tal vez que pensando en los que, hombres ya hoy no te conocieron, que evocamos tu figura, y buscamos para ellos, centrarla en su tiempo y circunstancias. Fue como un clarín que impone silencio, como algo que se abre al aire y a la luz entre lo turbo y lo oscuro. Nació en Madrid, en esta casa, de una familia de antiguo estirpe señoreal y guerrera. El ambiente político, en que transcurrió su infancia y primera juventud, lo reflejará un día con las palabras. Acordaos de aquella vida chata, tonta, perezosa y escéptica. España, minada por un desaliento ni siquiera trágico, sino aceptado con una especie de abyecta socarronería. En Marruecos, la llaga sangrienta, continuamente abierta, sin esperanza de cura. Aquí, un estado claudicante, ante cuyos ojos sin brillo, iba fermentando la anarquía. Durante aquellos años, sigue la carrera de derecho con profunda vocación. Y es apenas terminado sus estudios, cuando su padre pasa al primer plano de la política. Dictadura de 1923 al 30, que así enjuicia a José Antonio. La aparición del general Primo de Rivera, vino a ser como una afirmación de salud. El pueblo percibía que por primera vez, se gobernaba para él. El hombre que pacificó Marruecos, trabajador infatigable por la patria, al que mató, más que el cansancio de seis años de faena, la tristeza de seis semanas de injusticias. Y los enanos, han podido más que el gigante. Se le enredaron en los pies y lo echaron a tierra. Luego, le torturaron aguijorazos. Todo bulle como una gusanera. Como si no hubiera pasado nada. Fue misericordia de Dios, el llevárselo a las regiones de la paz eterna. El 14 de abril de 1931, se proclama la república. Y de ella, dirá José Antonio. El recobrar un sentido nacional, y el asentar a España sobre una base social más justa, eran las dos cosas que prometían los llamados hombres del 14 de abril. Pero esos hombres, tienen en la historia la responsabilidad, de haber defraudado otra vez, la revolución española. La trágica marcha hacia la catástrofe, pronto aumentó su ritmo. El 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, tiene lugar el acto de fundación de faranja española. Nadie hasta entonces había pronunciado un discurso semejante. Sin concesiones, escueto y rectilíneo. En nombre de la unidad patria, lanzaría a las juventudes a las calles, cantando un himno sin odio, de amor y de guerra, en el que se habla de la novia y de las rosas. Emocionadas imágenes de su presencia, al frente de aquellos hombres, que luchaban para recuperar a España, que se hundía. No convocamos para repartir privilegios. Nuestro puesto, está al aire libre. Arma al brazo, y en lo alto las estrellas. Días de la persecución. El número de los caídos aumenta sin cesar. De esa época, es el único documento cinematográfico que se conserva, y nos muestra lo exacto de su visión política, hoy de plena vigencia. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales. Por la división engendrada entre los partidos, y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Elecciones. Un nuevo trampear con el hundimiento definitivo de España. Queremos que la patria se entienda como realidad armónica e indivisible. Superior a las pugnas de los individuos, las clases y los partidos. En nombre de los llamados principios democráticos, el 16 de marzo del 36, José Antonio ingresa en la cárcel en Madrid. Pero allí estará su cuartel general y cruzará sus consignas y manifiestos como el enviado a los militares de España. Los gritos los habéis escuchado por las calles. No sólo el viva Rusia y el Rusia sí, España no, sino hasta el desgarrado y monstruoso muera España. En cambio, por gritar viva España o arriba España, hay centenares de encartelados. Si esta espeluznante verdad no fuera del dominio de todos, se resistiría uno a escribirla por temor a pasar por embustero. José Antonio ha sido trasladado a la prisión de Alicante. El 18 de julio, la situación es insostenible y estalla el movimiento nacional. Para José Antonio, en la cárcel alicantina, cubiertas las formas legales con un rápido proceso, el final previsto es la condena a muerte. En la madrugada del día 20 de noviembre va a cumplirse la sentencia. Con pulso sereno y ánimo entero escribe su testamento. Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo. Y al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita misericordia. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Sigue victoriosa la marcha de la guerra y nadie cree posible en las trincheras el dolor de que la muerte de José Antonio sea un hecho. Se le considera ausente y hay un anhelo de esperanza en ese no creer. ¿Dónde fuiste, José Antonio? Que te busco y no te encuentro. ¿Por qué no acaba tu ausencia? ¿Quién encadenó tus nervios? ¿Cuántas veces te han herido en el corazón abierto? ¿En qué catacumbas frías encarcelaron tu cuerpo? ¿En qué rincón nos esperas de luz y laurel cubierto? España te está esperando con tus banderas al viento y pregunta a las estrellas con los rosarios del sueño. ¿Dónde fuiste, José Antonio? que te busco y no te encuentro. Apenas han cesado los últimos disparos de la contienda cuando siguiendo los pasos de los soldados victoriosos el primer doloroso deber es la visita al lugar del martirio. La primera misa en sufragio de su alma en la celda de la cárcel convertida ya en capilla. El trance penoso de los familiares al identificar los restos y preparar su traslado al monasterio del escorial. Aquella que fue tenida por piedra de escándalo nos dice la escritura será tenida por piedra de esquina por fundamento de la casa de Sion. Con lágrimas en los ojos desde el borde de los caminos verá España cruzar a hombros el cuerpo muerto del joven capitán. A hombros paso a paso ¿de qué otro modo podría volver sobre esa patria a la que tanto amó porque no le gustaba? Y otra vez ocupa con la falange las calles del Madrid de sus luchas del Madrid de los años de prueba angustia y esperanza y lo ven pasar los muros de ruidos de la modelo y borra con su presencia el ellos y nosotros de las trincheras de la universitaria y sobre el ruido de los pasos de los que llevan las andas trae el viento que aún huele a pólvora la vieja estrofa cuando sufrías la ira de tu dolor prisionero y en la noche de la guerra nos acariciaba el fuego y marchaban tus legiones hacia horizontes eternos y atravesaban cantando mares de plomo y acero y las mujeres lloraban espanto en los ojos negros quien profanó tu camisa sobre el bronce de tu pecho donde fuiste José Antonio que te busco y no te encuentro largos años presenció el monasterio las fervorosas visitas a la sencilla tumba donde el cariño renovó siempre las flores y la lealtad llevó siempre las coronas tras un último caminar los restos ocupan su puesto en el valle de los caídos junto a sus camaradas como él deseaba cese ya nuestra evocación sea siempre nuestra visita a estos lugares para una sincera meditación no es sitio para quien no piense en la fecundidad de tanta sangre derramada ni para el que crea que el sacrificio fue inútil ojalá que la suprema lección que ellos nos dieron esté aprendida para siempre José Antonio Primo de Rivera caídos por Dios y por España que Dios os dé su eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que consigamos para España la cosecha que sembró vuestra muerte ¡Aleluia! 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 Gracias por ver el video.